¿Qué es el tema de la tarjeta corporativa? Que tenga el Tribunal de Conduta Política y a su vez en el escenario que se trata el día 9 en el plenario del Frente Amplio, no están dadas a nuestro entender ni las condiciones, no existen elementos para plantear el tema de la renuncia de Raúl Sendí. Y esto lo digo acá para que quede sumamente claro, el compañero Sendí no va a renunciar a la vicepresidencia de la República. El Tribunal dictamina que hubo faltas éticas en el uso de tarjetas corporativas. Lo que tiene que hacer el tribunal es dar un informe, un informe que no da ni fallo ni ningún tipo de consideraciones en relación a ese tema. Lo que tiene que hacer es un informe.